En el curso de literatura de horror que realizo, suelo clasificar las tendencias o los tipos de literatura de horror en tres etapas. Una del horror gótico, otra referida al horror psicológico y una última al horror cósmico. Hay que hacer una aclaración porque todas estas cosas nunca son tan tajantes. ¿A qué me refiero con ello? Que hay otros tipos de literatura de horror. Por ejemplo, está la ciencia ficción de horror, está el gore. Y por otro lado, a veces hay autores que combinan estos estilos o tendencias. Entonces las cosas tampoco son tan rígidas. Se puede dar el caso de que un autor escriba una novela gótica, pero también encontremos ciertos elementos psicológicos en esa obra o también realiza después un cuento de horror cósmico. Entonces no hay que ser tan tajante en ello, pero sí es un criterio que nos permite entender y diferenciar quizás ciertos tipos de literatura de horror, ciertas tendencias y ciertas vertientes. Bueno, la primera etapa corresponde al horror gótico. Este es un momento que surge especialmente de dos fuentes importantes. Por un lado, lo germánico. De ahí viene lo godo, lo gótico. El término gótico dice relación con godo, con germano. Bueno, y por otro lado, la literatura inglesa. Esos son los focos principales y la literatura gótica es aquella que nos habla de castillos perdidos, desolados, nos habla de fantasmas, de vampiros, el cementerio, cerca de casa. Esa es la literatura gótica de Drácula de Bram Stoker, Carmilla de Sheridan Lefani, por ejemplo, son muy buenos ejemplos de aquello. Bueno, otra etapa es la del horror psicológico con Edgar Allan Poe, donde ya el miedo no es a un monstruo externo, sino es a un monstruo en el sentido alguien no humano, sino hacia los horrores de la mente, la psicología, el tipo de mente. Bueno, y finalmente la etapa del horror cósmico, que tiene que ver con este horror luminoso, con este miedo inmenso, ya no solamente hacia un monstruo y ya no solamente hacia otra persona que puede estar en un estado desquiciado, como podría ser en el horror psicológico, sino a toda la realidad. Es decir, aquí no hay escapatoria. Bueno, vamos a ir descomponiendo estas tres vertientes de la literatura de horror en los próximos programas. Suscríbanse a este canal, denle like y hagan sus comentarios también para saber vuestras opiniones, ¿ya?